esta vivo, no mentira, mira lo voy a guardar en mi mano izquierda en este ángulo para que no lo vean contra la herida que ahí está, pero ojo, no vayan a pensar que tengo pacto con el diablo, no le hablo a mi suegra ahora voy a contárselo nuevamente porque sé que al principio es difícil pactarlo, doy de nuevo, lo vuelvo a guardar acá y ahora vuelvo a contar 1, 2 y 3 y ya no hay nada, pero ojo, aparece por aquí, no vayan a creer que me iba a atragantar con eso, cosas más grandes me he metido en la boca quieren ver, presten atención, vamos a entrar este globo hasta que ya no dé más, ahí está, lo amarramos bien fuerte, le decimos unas palabras mágicas abracadabra y se convierte en un caramelo gigante señores, ahora me voy a comer todo este caramelo, ahí voy 1, 2 y 3 me encanta ese efecto mágico, yo sé que se estarán preguntando por dónde me metí ese globo, pero el problema no es por dónde no se lo metes, ahora es por dónde sale, ahora bueno, vamos a continuar acá con este libro, con este libro se lo voy a mostrar una y otra vez, se llama Venezuela porque miren, no hay nada, pero ¿sabes quién tiene la culpa eso? se los muestro ¿sabes quiénes son? Maduro, Diosdado y todos sus gabinetes escondidos, ¿no creen que son ellos? se los pongo a color, si lo detalla ahora, un montón de mayasos en realidad mira, no hay nada por este lado y tampoco por el otro, ahora vamos a guardarlo y para finalizar vamos a tomar este vasito y también esta botella vamos a servir un trago señores, acá urgentemente porque de verdad les confieso algo, mira, el globo me quedó como por aquí y bueno bendiciones, éxito señores, que Dios les bendiga, espero que lo hayan disfrutado, que viva Chile y que no era maduro Dios les bendiga señores, muchos éxitos, bendiciones, gracias, espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien, de verdad gracias Chile los felicito señores, son personas muy amables, educadas y les deseo lo mejor, que siempre haya abundancia y prosperidad en su país y bueno, por acá mira, traigo unas ricas y deliciosas jaleas, sabor a frutilla, sabor a limón, sabor a naranja y de coco a tan solo 100 pesitos, señores, alguna persona me puede brindar su apoyo a través de la compra, gracias el que nos colabore incluido